esta es la primera señores pero en familia no me dieron chance ni a ponerme la cámara y ya pico el primer animalito miren qué clase de bestias señores qué clase de animal señores empezando el día miren eso de referencia nada más opa ya puedes brincar y zapatear todo lo que tú quieras que no te va miren eso señores miren qué clase de bestias cogí no me dieron chance ni a ponerme la cámara